La madrugada del martes 28 de julio, la tortuga Carey, identificada como Rafaela, depositó huevos por segunda vez en esta temporada en la playa de los pescadores del malecón de Santo Domingo. El proceso de desove inició a la 1 y 40 de la mañana, momento en que el biólogo Omar Reynoso aprovechó para colocar dos placas de identificación en sus aletas, las 019 y 017, para su futuro monitoreo. Rafaela midió 91 centímetros de largo de caparazón. El 12 de julio depositó por primera vez luego de seis intentos, reportó Grupo Jaragua en su página de Facebook. El grupo informa que pudiera ser primeriza por su pequeño tamaño, Rafaela fue bautizada en honor a Rafael, también conocido como la tortuga, un pescador de la zona que está ayudando a la protección de las tortugas que visitan el malecón. Rafaela fue bautizada en honor a Rafael, también conocido como la protección de las tortugas que visitan el malecón. Logró depositar 194 huevos en 20 minutos, los cuales fueron removidos del lugar por la seguridad de los mismos. Dos ciudadanos que pasaban por el malecón permanecieron en el lugar, movidos por la curiosidad, para ayudar a la recolección de los huevos, proceso que terminó cerca de las 3.30 de la madrugada. Rafaela posiblemente vuelva en las próximas semanas a depositar más huevos en esta misma playa, donde nació hace algunos años.